Vamos a cambiar y hablamos del coronavirus, señora. Vamos a los números. A ver, contame. Los números de Río Cuarto, total de casos acumulados, 12.078. En los casos de ayer, 38. Y las altas, 11.763. Tenemos operativo de identificar, Mechi, en Plaza Roca, de 10 a 13.30. Atenti. Y el plan de vacunación, Mechi, continúa. Hasta hoy, aunque se esperan nuevas dosis, fueron más de las que se prevían inicialmente. Acorda que hablábamos de 1.200, bueno, se aplican 2.200. Bien, casi el doble. Efectivamente. Casi el doble. Y esto sería ya el jueves aproximadamente, llegaría el 65% de los vacunados. Muy buen número. Muy buen número. Aunque no es lo que se esperaba, ¿no? Porque lo que se aguardaba era tener un número más alto, en mayores de 70, para comenzar con los mayores de 65. Claro, no se va a llegar a ese objetivo. Aparentemente no. De todas maneras, para que comiencen a vacunar a mayores de 65, se necesita que llegue ese listado de Córdoba. No es que se define acá. La política y el listado llegan desde Córdoba. Pero hay expectativas de que la semana que viene comiencen a haber novedades en ese sentido. Buenísimo. avanza el plan de vacunación. Y vos ya tenés la maleta armada para el viaje en Semana Santa, Mechi. Decilo. Ay, qué lindo. Qué lindo la gente que pueda disfrutar. Que se cuide, pero que pueda disfrutar. Bueno, señalan que no ha sido el turismo factor de un incremento de los contagios. No. No, en el verano, por lo menos, eso se ha notado. Efectivamente. Pero bueno, para los que puedan disfrutar, para los que ya están armando la valija, para los que nos miran apoyando los piecitos arriba de la mesa, con la valija al lado. Preparando los últimos detalles. Y se ríen. Ah, 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 ustedes, ¿no? Bueno, esto es lo que hay que tener en cuenta, Mechi, para la Semana Santa. Porque, claro, la provincia de Córdoba exige respetar los horarios y los turnos asignados que dispone cada iglesia para evitar la aglomeración de fieles. Ese es un punto importante. Evitar la manipulación de bancos, puertas, pasamanos, barandas y manijas. Es mucha gente que va en Semana Santa en las iglesias a tener en cuenta estas precauciones. Se mantiene la imposibilidad de asistir a los templos, a los grupos de riesgo y a cualquier persona que presente síntomas compatibles con coronavirus. Y para viajar, se debe tramitar el certificado verano o registrarse en la app Cuidar, que esto había dejado de hacerse, ahora vuelve. La provincia dispuso que no se le solicitara ningún tipo de aislamiento al llegar ni presentar resultado negativo de test de COVID-19. Y durante la estadía, hay que usar barbijo, hay que lavarse frecuentemente las manos y aplicarse constantemente alcohol. Bueno, algunas cuestiones claves para tener en cuenta. También, Mechi, contame, en Restaurante y Bares... Hay que verificar que las mesas vecinas se encuentren a dos metros de distancia. Los platos y cubiertos no deben estar expuestos en la mesa antes de que la gente se sienta. Claro, si vos te sentás, si lo ves así y no te los traen en una bolsita y demás... Claro, desinfectados. No, hay que pedir que lo cambien. Al momento de regresar de viaje, se recomienda limitar las actividades sociales y contacto con personas que no compartieron ese viaje. Efectivamente. No es socializar... Aníbal Barbero ofrece el informe del tiempo.